Sigue, esto recién comienza, Amor Serrano Porque recordar es volver a vivir Y ahora, vamos a desempolvar esos recuerdos maravillosos Éxito de siempre, y presenta Miguelito, Chiclayo Y vamos a bailar, lindo recuerdo, siempre En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar ¡Salud, salud, salud! ¡Salud a todos! ¡Y la gente sigue llegando! ¡Ahora! Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor ¿Y dónde está la gente soldera con la mano arriba? ¡Alegría, alegría! ¿Quién está tocando? ¡Amor Serrano! Chiclayo 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 Escucha eso, ¿cómo? En mi escritorio En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran color Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran color Para Tatiana Prada, con mucho cariño A Dios me decía ya no volveré En el firmamento me dijo adiós A Dios me decía ya no volveré En el firmamento me dijo adiós Maldito el lapicero, maldito papel Fueron testigos de aquel dolor en mi corazón Sigue bailando, sigue gozando, sigue moviendo Todo tu cuerpo Y ahora vamos a recordar esta canción Un clásico de oro Un clásico de clásicos Anita Gebradas Zulamor Serrano Salvador Cueva Hasta no alcanzarte a ver a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver a ver si has volado Hasta donde te irás Que destino llevarás Palitas quebradas Ya te habrás caído Hasta donde te irás Que destino llevarás Palitas quebradas Ya te habrás caído Palitas quebradas Seguirá en la vida Que solo quiere comer Seguirá en la vida Que solo quiere comer Y aunque el tiempo es desde mi Aunque llores por mi Alitas quebradas Ya no podrás volver Y aunque el tiempo es desde mi Aunque llores por mi Palitas quebradas Ya no podrás volver ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, ahí! ¡Oh! ¡Salud! Hasta no alcanzarte a ver a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver a ver si has volado Alitas quebradas, ya te habrás caído Al cuartito de amarnos, la araña lo invadió Al cuartito de amarnos, la araña lo invadió Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio ¡Qué bonito! ¡Eso! Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio